Tras realizar las coordinaciones con los dirigentes de la Junta de Vecinos con Quillatenglo, se constituyó el equipo del Centro de Esterilización Canina Municipal, quienes llegaron hasta la sede social del sector para efectuar el operativo que, en esta primera instancia, logró la vacunación antirrábica y esterilización de 29 canes, entre hembras y machos, lo que fue valorado por los vecinos, tal como lo explica Vanessa Mancilla. Excelente la idea y ojalá vinieran seguidos, porque lo que más acá hay es perros. Vamos a ver, unos 70 perros, si es que no hay más. Nosotros trajimos las hembras, porque ellos van a parir en la casa, 10, 8 perritos. Y eso, porque después quedan ahí, se mueren ahí mismo cuando nacen. Estamos trabajando desde temprano, hasta seguramente 4 o 5 de la tarde. Se van a esterilizar aproximadamente 35 perros, entre perros y perras, digamos. Y esto es parte de la actividad que está programada para nuestro centro canino, que va a desarrollar una buena parte de sus actividades en el establecimiento y el otro en terreno donde la comunidad no necesita, lo cual demuestra lo útil que es esta estrategia para poder resolver los problemas de perros sin dueño o perros vagos que existen en la ciudad. Por esta razón y debido a la alta demanda que presentó Isla Tenglo, nace el compromiso de realizar un nuevo operativo, como así también en otros sectores de la comuna. Gracias. 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 Gracias.